Me acabo de llamar a ti a hacer una imagen Yo se lee Se lee frut Cuando Rebe nació hicimos una prueba de ADN Y ya me imaginaba de irnos mi No te busqué antes Porque te dije que te iba a dejar lograr tu sueño Pero ahora que ya está médico Muy bonita 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 Muy bonita